Cuando lloras por las veces que intentaste Y tratan de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera Puedes tener paz en la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí y me ayuda a seguir En par, en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazo El Señor guiará tus pasos En par, en medio de la tormenta Cuando lloras por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto espera Puedes tener paz en la tormenta 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 El Señor viene a mí y me ayuda a seguir. En paz, en medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta. En fe y esperanza, cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza, cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta. Amén.